Síguenos en las redes sociales. Búscanos arroba sol 106 5 FM, una estación RCC Miria. Este señor, para abordar esta otra tragedia, este señor que se pegó fuego en el día de ayer en el Palacio de Justicia. Esto evidentemente que es un problema de salud mental. El señor Concesión Polanco, 66 años, salud mental, porque lo que él alega no tiene fundamento, no es un asunto verosímil. Mire, yo le hice un trabajo a una señora de un baño, ella quedó inconforme conmigo, tuvimos un problema y la señora ha contratado unos sicarios para mandarme a matar. Entonces, que por eso él se pega fuego, porque él ha ido a la fiscalía, no le han puesto caso, etcétera, etcétera, etcétera. El asunto evidentemente es mental, por suerte que apareció una persona con un extinguidor, lo auxilió. Una gran parte de nuestra tragedia es que la mayor parte de la gente que apareció era con celulares grabando al hombre. No tratando de llamar al 911, no tratando de ver cómo ayudaban ahí. Apareció una persona que sí, que se olvidó de todo y ayudó a esa persona, calmó el fuego, etcétera. Y bueno, este hombre debe tener quemaduras serias, pero por lo menos ahí no perdió la vida en esas circunstancias. El tema ahí, en lo que tiene que ver con él, es salud mental, que es otro de nuestros desafíos. Bueno, ¿qué coincidencia tiene este hecho? Bueno, con otro que aparentemente no era de salud mental. No era de salud mental. Y de ese acontecimiento estamos conmemorando 11 años. Ese acontecimiento ocurrió el 17 de diciembre del año 2010, en Túnez. Un señor que se llamaba Mohamed Boazizi, era un vendedor ambulante. Este vendedor ambulante de chuchería, pues padeció varias humillaciones, entre ellas, en una sociedad muy matizada por el machismo. A él, como estaba como vendedor irregular, pues los requisó una dama policía que se llamaba, o se llama, Faida Handy. Faida Handy no solo lo desalojó, sino que parece que él le dijo algo y ella le dio dos pecosones al señor Mohamed Boazizi y le incautó la balanza. El señor Boazizi, entonces, va y habla con la alcaldía, con gobernación, con cosas, y en ninguna parte los reciben. En ninguna parte los reciben. ¿Quién va a recibir? ¿Qué funcionario va a recibir? ¿Un vendedor ambulante que se está quejando de que lo han desalojado? No, en ninguna parte los reciben. Entonces, frente a esa situación de impotencia, frente a esta situación de impotencia, este señor se pegó fuego. Y lo único que dijo, al no recuperar su balanza, es de qué voy a vivir, y se pegó fuego. Ese hecho fue lo que generó la denominada Primavera Árabe. Eso fue lo que hizo que en el Oriente Próximo se fueran varios gobiernos dictatoriales, porque la gente, entonces, convocadas a través de las redes sociales, empezó un amplio movimiento de movilizaciones, y eso produjo los cambios que son conocidos como lo de la Primavera Árabe, que lamentablemente no concluyeron en nada que fuera mejor que lo que había. Porque una cosa es la capacidad de convocar a la gente y de movilizarla, y otra cosa es saber hacia dónde conducirla. Entonces, a partir de ahí, surgió un cuestionamiento al liderazgo político tradicional, que amenazaba por expandirse por todas partes. En España, por ejemplo, eso produjo el 15M, aquellas manifestaciones de los indignados de sol, etc. Y a partir de ahí, surgieron dos nuevos liderazgos, que estaban supuestos a desplazar los liderazgos tradicionales. Surge el liderazgo de Pablo Iglesias, Podemos, y surge el liderazgo de Álvaro Rivera, Ciudadanos. Uno hacia la derecha, otro hacia la izquierda, iban a desplazar todo lo que había sido la representatividad política tradicional. Y eso surge a partir de este movimiento. También ellos se hundieron. Ellos se hundieron y los partidos que han ido recuperando su escenario, su terreno, han sido los llamados partidos que ellos aspiraron a sustituir. No, ellos desaparecieron con la misma rapidez con la que surgieron. Duraban más o menos siete, ocho años de alguna vigencia, pero después la gente se dio cuenta que no representaban nada mejor que lo que tenían. Y ambos se retiraron de la política, incluso. Ambos se retiraron de la política. Entonces, eso surge de este movimiento que fue por una acción similar a la que llevó a cabo este caballero ayer en la República Dominicana, pero ya por otras circunstancias, porque, repito, ahí está claro en ese señor que su problema es de salud mental, que necesita, pues, los cuidados, las atenciones de una persona que está padeciendo problemas mentales. Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, una estación RCC Miria.